¡Suscríbete al canal! 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 O sea, tú ya serías millonario si jugaras en PC Pero si tuviera una PC, ¡la puta madre! ¡Qué bueno sería! ¡Suscríbete al canal! Pero no se puede Pero no se puede estar nuevo, pendejo, yo te lo regalé por tu cumpleaños La siguiente, o sea, tú aseguras, ¿no? O sea, si yo tuviera una PC, ganaría cualquier torneo El que sea Sí, güey, todos, todos, todos El que quieras, güey Vienes a mi casa y te dejo jugar en mi PC Y si no ganas, pones un tilt en tu silla En tu banquito de victoria Y brincas en él, y te grabas ¿Qué te parece? El segundo tipo de jugador es el güey que grindea por entrar a un equipo Tu hermanazo que sueña con entrar a un clan Aún así el clan tenga cinco seguidores en Instagram Y solo seas tu primo y sus amigos Pero él de verdad quiere grindear por hacerse famoso Y entrar a ese preciado clan Güey, o sea, es que mi sueño es entrar a un clan, güey Más que competir, más que cualquier mamada Es ya entrar a un equipo, güey ¿Sabes? Tiene el respaldo de un equipo ¿Y pa' qué, güey? ¿Su mamada qué? O sea, sí, güey, pero aquí en mi colonia Hay un equipo, los corredores de Zacatecas, güey Y hacen torneos, güey De que dos dólares, güey A veces sortean un gancito, güey Imagínate poner en tu bio de Twitter, güey Un gancito en earnings No mames, güey, me haría el cabrón más popular, güey O sea, ya, yo creo que con eso tendría novia, güey Y ya me podría poner el nombre de un clan chingón en mi nombre, güey No es, pendejo Tú se lo puedes hacer ahora, güey Cámbiate el nombre y ponte ahí, pendejo Guión bajo, doc Para que tengas al único clan que sí te van a aceptar Al clan pendejo, güey Pero, pero, güey Es que imagínate, güey Es que tú no entiendes No sirve de nada entrar a un clan Que no sirve de nada, ¿entiendes? No, no, güey Imagínate que el clan al que me meto tiene TikTok Y me hago así, famoso de que A la mejor jugada del clan Así de que Corredor de Zacatecas, doc Imagínate Escúchame ¿Para qué? Mejor ponte a ganar dinero en Fortnite Ponte a practicar Ponte a hacer bueno, cabrón No sirve de nada entrar a un clan Ni siquiera pagan Eres un idiota No, no lo conoce nadie Ni Dios lo conoce Pagan con papas, güey Con chetos Las cosas como son Las cosas como son Güey Tu ID de Twitter es Guión bajo face Caldo de culo 27 Pues cuando nos empezamos a faltar el respeto, culero No jueves Así que éramos compas Así que tú tienes igual el nombre de un clan, pendejo Y es más El mío de los corredores de Zacatecas Pues todavía Conozco al líder Tienen dos seguidores en Instagram Si me contestan el DM Face, ¿cuándo te va a pelar, güey? Bueno, ya vamos a jugar, ¿ok, güey? Si, güey, ya Déjame salgo del lobby Y ya ahorita cuando El tercer tipo de jugador El tercer jugador competitivo Es aquel crack que busca Equipo en Twitter Que pone Looking for trio Cuando solo lo sigues tú Pero aún así Él tiene la esperanza De que alguien Quiera jugar con él En los futuros torneos Es que No, no lo puedo creer Es que no lo puedo creer O sea, la cagas Todavía te enojas Me regañas Arruinas el torneo No, no Ya, por Dios No, sabes qué Ya no quiero volver a jugar con No, no, no No, no, no ¿Sabes qué? Me voy a meter a Twitter Me voy a meter a Twitter Looking for trio Looking for trio No toxic Porque mi compañero anterior Era una cagada Un fucking snake Aquí sigo, güey Te estoy escuchando, güey Es para que me escuches Es para que me escuches Una fucking snake Es más, te voy a robar, güey No me sigue nadie, güey Pero si algún día Alguien ve este tweet Que no haga duo, güey Morimos apenas caer, güey No, güey No, güey Ya no quiero Looking for duo, dije Looking for duo La última vez que revisé Tenías dos seguidores, güey Déjame darle retweet Para que mínimo alguien lo vea, cabrón, ¿no? Porque si no, te quedas pobre, güey Co de puta ¿Y yo para qué sigo aquí? Ya me voy, güey Estás bien idiota Ahí nos vemos Vete, vete Vete ¿Sigues en la llamada? Así es cierto El cuarto tipo de jugador Es ese güey Que anuncia en Twitter Donde va a caer en los torneos Para asustar Para que los otros jugadores sepan Que ese güey Que ese Tien, ese bollo Va a caer En parque Y que se va a comer Al mundo Que literalmente Un güey tan temido En el oeste Como es ese cabrón Tu primo Pues va a caer En parque No importa si nadie lo sigue Él anuncia Como los grandes Que él va a caer ahí No mames Estás nervioso ya Diez minutos menos Para FNCS Va a estar bueno, ¿no? Dale cabrón Dale Nos preparamos bien, güey Estamos listos, güey ¿Qué quieres hacer? Diez minutos Es que ahí te va Esto es lo que estaba planeando, güey Desde que me levanté Y desayuné Y dije Antes de FNCS Quiero hacer esto, güey Es una nueva estrategia Calentar Se queda pendejo Con lo que vamos a hacer hoy Me voy a meter a Twitter Y voy a poner Cayendo en parque Para FNCS Y así se van a cagar A la gente No digas mamadas, güey ¿Para qué vas a hacer esa pendejada? Para que la gente se espante, güey Van No mames Ese güey Va a caer ahí Tengo como 5 seguidores Pero seguro con ese tweet Me voy a hacer viral A lo mejor hasta me retuitean Y entro Le voy a... No mames, güey Ni vamos a ganar nada, cabrón Ve mi skin, güey ¿Tú crees que esa madre da miedo, güey? Vas a poner Vamos a parque placenta Ay, sí, ya no voy a ir Porque va un güey llamado El Marmoto Con una puta skin De un dinosaurio, cabrón Nadie va a ir ahí A nadie le importa Tu pinche tweet, güey Mejor vamos a calentar Y para jugar bien Idiota Yo creo que al final Del tweet Le voy a poner Hashtag Heretics El jugador número 5 Es ese güey Que presume Que quedó en top 2000 En top 8700 De toda la región Pero, ey Él presume Que ya va mejorando Y que cada vez Lo hace mejor Con ese gran Topsísimo Que, pues Es una mierda, ¿no? Pero a él le gusta presumirlo Güey, estoy Estoy decepcionadísimo La neta Discúlpame, güey Jugué de la verga Jugamos de la verga, güey Del peor No mames, diablas No Pues ni siquiera le das oportunidad A ver Ya se está actualizando, güey Aguanta, me estoy metiendo En los marcadores, güey La quiero ver, güey Quiero ver la tabla, güey A ver Güey Top 91115, cabrón Mejoramos, güey Subimos 100 A ver, ya estoy tuiteando, güey Aguanta No pames, güey Vas a tuitear esa pendejada De verdad Top 91115 Nada más ¿De qué estás hablando, güey? Pues mejoramos, güey Nada más Esto trata de mejorar, güey Hashtag grinding Top 9000, cabrón Y ni siquiera nos dio tiempo De jugar todas las partes No Es que andas bien ácido, güey En el número 6 Tenemos un jugador Que probablemente seas tú, hermano Tú que estás viendo este video O yo estoy seguro Que todos tenemos un amigo Que dice La temporada que viene Ya es la buena La temporada que sigue Es la mía Mi temporada Es la que viene En la que viene Ya le voy a grindear Voy a jugar 36 horas arena No voy a jugar otra cosa Que no sea competitivo Porque no mames Quiero ganar un chingo de torneos Y tú sabes que eso nunca va a pasar Que lleva 10 temporadas Diciendo que ya es la buena Y que ya va a grindear Y al final El cabrón nunca grindea No mames Pues ya otra temporada Que se nos va, güey Y no hicimos ni madres Yo lo máximo que conseguí Fueron 304 puntos en arena Yo creo que ya La neta La neta sí, güey Estamos decepcionados Sí, sí, sí Pues sí No se pudo esta, güey Pero la que viene La que viene Le damos macizo, güey Es más Los lunes a las 8 de la mañana, güey Te veo ¿Puedes? Este, no sé, güey Es que así los lunes Como mi mamá plancha Y así solo donde está el play Es donde plancha O sea, usa de burro mi play Entonces no sé si vaya a poder, güey Porque luego la quema Y ya no sirve, güey Tenemos que grandear Tenemos que grandear Bueno, tú dime ¿Qué día, güey? Dime, ¿qué día? No, güey Es que, o sea, los sábados Sí puedo jugar Pero como mi papá llega Bien puteado del trabajo Pues quiere ver el sábado De box en el 5 Y es que mi papá Pues o sea, así se mete una chinga Porque él es fantasma en la feria Así en la casa del terror Él es fantasma ahí Y a veces se queda como turno doble Porque saliendo Se chinga las baterías De los coches que están afuera De la casa del terror En la feria Entonces llega ahí Quiere ver el box, güey Está cansado Entonces, ¿qué te parece, güey? Si en tres temporadas, güey Así, un, dos, tres La tercera, güey La que va a salir como en enero Del otro año Ahí le grandeamos, güey Pero macizo, güey Así Ay, yo nuevo Jugadores nuevos Claro, claro Yo creo que hay chance Y hasta nos fichan, güey Igual y en el proceso Nos ficha un equipo Yo creo que sí Eso va a pasar Ah, mis, ya me emocioné, güey Ya Ah, mis, sí, ya Ahora sí Se va a armar, güey Qué buena, güey Es el bueno, güey A huevo Pues ya Me voy a ir a dormir, güey Y te veo de aquí A enero del año que viene ¿Qué te parece? Va, 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 padrino Pues ahí te marco, güey Ahí te marco, eh Suerte, güey Cámara Nos vemos en un año, güey Para grandear ahora sí No, ya ahora sí Jefa El año que viene Me voy a ir al mundial Por último Tenemos a ese cabrón Que ya está tan clavado Con el competitivo Y con la escena profesional Que empieza a hablar Como si fuera streamer Todo el rato Dice frases de streamer Se crea streamer Vive como un streamer Se siente un streamer Aunque sabes que tu compita Ni streamea Pero aún así Tiene frases bastante raras Güey, estás listo para jugar Pero, güey Últimamente te noto raro, güey A ver Como que hablas raro, güey Güey, chat Prepárense para Agarrarle a este man, eh Fucking dog shit, güey Uh, fucking dog shit ¿A quién le hablas, güey? Eh, chat ¿Oyeron? Se está poniendo tóxico, güey Se está poniendo tóxico A la vencha, güey Eh, eh No me construyen los yedits Oh, my God Oh, my God, chat No me A ver Eh, chat Ojo Chat, ¿vieron eso? No, no No está funcionando la edición, chat No me llamo, chat No me llamo, chat No me fucking dog shit No, es que yo soy humilde, güey La ven, chat, chat Oh, my God Eres de Oaxaca, güey Por eso eres humilde Oh, my God Re tóxico Re tóxico, chat ¿Quién vergas es chat? ¿Quién es chat? ¿Cómo lo ven? Re tóxico, chat Tú ni siquiera eres primero, güey Desde que Oh, oh, bocafiche Oh, oh, my God Verido, chat Oh, my God No, chat ¿vieron eso, chat? ¿V affectedingo, chat? No, güey No, no, no Nada más me está grifeando, güey Nada más me está grifeando Yo igual puedo hablar como un retrasado Nada más me está grifeando ¿Qué es grifear? Güey, ¿qué es grifear? ¿Quién es chat? Nada más me está grifeando, chat Háblame No me sé lo sé, chat Yo no soy chat Hey chat nos vamos a salir Esta partida anda muy tóxico No me vayan a banear aquí en Twitter Pues ya vamos a ver la siguiente Fucking dog shit Y pues nada hermanos de verdad espero que les haya encantado Este video siempre es un gusto comentar Para ustedes Y les mando un fuerte abrazo De verdad apoyen a la gente que está detrás de cámaras en el gorila Los diseñadores que están en pantalla Y drip con editada de video Y también recuerden seguir a la marmota espacial Que una vez más unimos el multiverso de Fortnite El día de hoy con esta colaboración Así que espero que les haya encantado Y nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós